Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy me voy a maquillar, a maquillar, o bueno, intentar maquillar en menos de 10 minutos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Yo me estoy riendo porque, no sé, no es nervios, pero es como que, ok, a ver si lo logras. O sea, yo realmente soy sincera, 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 yo creo que sí. O sea, porque es que para lo que yo uso, yo digo, bueno, 10 minutos te bastan y te sobran, ¿no? O sea, creo que sí, pero bueno, del dicho al hecho, vamos a ver. Esto es como cuando te dicen, mira, en 20 minutos, en 15 minutos te paso buscando y tú tienes que estar lista. Entonces, obviamente no nos vamos a poner a elaborarnos un maquillaje, que tú digas una cosa, a pintarte un paisaje en los ojos, pero sí quiero pintarme, o bueno, maquillarme con contorno, con iluminador, hasta con setting spray. Yo tengo aquí más o menos todos los productos y bueno, voy a empezar a contabilizar, igual aquí con ustedes voy a poner un contador, voy a empezar a contabilizar los minutos para ver cómo va el tiempo y cuánto tiempo me queda, si voy sobrada de tiempo o si me falta pocos señores, me voy a hacer hasta las cejas, que yo creo que ahí es donde yo me detengo un poco más y obviamente que sueltas esos cabellos, ¿verdad? Una peinadita, una cosa, porque una no va a salir como una loca. Así que antes de empezar, y miren que ya aquí tengo preparado el crono, les voy a decir, este video, señores, lo voy a hacer así sin cortarlo. O sea, lo que es toda la película de maquillaje va a ser sin edición. O sea, tal cual, si me equivoco 30 veces, ustedes lo verán 30 veces. Así que señores, respiramos profundo, dejamos la risita, porque yo tengo una risita aquí yo sola, y le vamos a dar al botón de iniciar. Y ahí empieza a contabilizar el tiempo. Entonces, voy a empezar, yo tengo aquí ya los productos, voy a empezar a usar este primer, que también les voy a ir contando cuáles son los productos que voy a estar usando. Voy a usar este primer en primer lugar porque lo quiero acabar, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque como voy a usar una base que es como muy hidratante, entonces a mí me gusta usar este primer para esas bases. Yo antes decía que ese primer no era como muy necesario. Para hidratar no es tan tan necesario, pero sí es verdad que me he dado cuenta que me gusta para ciertos tipos de bases. Entonces, bueno, ahí estoy, viendo a ver si lo vuelvo a adquirir y ese tipo de cosas. Se hace el cabello, se me enreda con la crema y es un lío. Ok, aquí me eché como demasiado. Bueno, señores, me voy a hacer hasta las cejas aquí. Imagínense ustedes, cosa que hago siempre fuera de cámara porque me desespero. Bueno, ok, terminamos con este primer. Les dije, ¿no? Este es el primer de Allure de Guerlain. Miren allí el poquitito que queda ahí una linca que no sé si ya podría agarrarlo. Bueno, lo siguiente que voy a hacer, creo que debería hacerme las cejas antes que todo. Y yo creo que este más... Es que yo tengo aquí, miren, muchos lápices de cejas. Y creo que agarré... Ya sabía yo que había agarrado como el más clarito. El que voy a agarrar es este, que es el de Catrice. Miren allí. Es de mis favoritos ahora mismo. Este es el Slim Matic. Y yo tengo la tonalidad... Bueno, esta es la tonalidad 03 Dark. No sé, estos lápices me gustan, señores, porque son bastante suaves, muy cremositos a la hora de aplicártelo en las cejas. Y bueno, me hago las cejas de primero, señores, porque después como me voy a poner la base... A mí no me gusta, como, o sea, siento como que... No sé, no sé, como que es más difícil para mí hacerme las cejas. Entonces me las peino y aquí me hago este trazo. Me voy a callar aquí. Bueno, no debería callarme, ¿verdad? Porque dejo un silencio así como que... Entonces, bueno. Yo, señores, a la hora de salir, me he acostumbrado a hacerme las cejas. O sea, que el resto del rostro no es que me preocupe mucho, pero las cejas como que ya me acostumbré. Y miren que antes las cejas eran algo que yo ni me preocupaba. Ok, lo hice mal, Dios. Ok. O sea, mira, no se nota. Bueno. Quedó bien. A ver si esta me queda igual, porque nunca, nunca, nunca estas cejas quedan igual. Es muy raro el día que queda como bien. Bueno, bien, no, parejo. Debería decir algo, ¿verdad? Mira, me está quedando bien. Me está quedando bien. Eso sí, que lo único que tienen estas cejas es que son tan cremosos que ellos se van... Hay que ir sacando la punta cada rato, cada rato. ¿Cuánto va? Dios mío, ya llevo 3 minutos 27, padre. ¿Cómo? Ay, no, 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 espérate, entonces, Dios, qué rápido. Bueno, parejo, parejo no quedaron, pero señores, 3 minutos 47 llevo yo. Ay, no. De verdad, yo pensaba que esto iba a ser más rápido. Bueno, miren, voy a estar usando de base, voy a estar usando esta que es de Nars. Ay, los nervios no me dejan. Esta es la Pure Radiant Tinted. Esta, yo tengo la tonalidad Light Zero. Miren allí. Light Zero. Oh, señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy usando la brocha de base de Sephora, el número 47. Tengo una alergia, no sé, a qué. O sea, el polen, estamos en primavera, quizás al polen o no sé qué, pero todos los días amanezco con alergia. Every day. Bueno, siento que de este lado, de estar a base, siento que de este lado me falta un poco. Ay, sal. Dios. Mi madre, 5 minutos. 5 minutos, Dios mío. Ay, pero ¿cómo es que se pasa el tiempo tan rápido? Y yo no he hecho nada. Bueno. Así voy a dejar la piel, porque no puedo más. Y a conciencia, hay que dejar, o sea, yo siento que hay que dejarlo bien, porque es que, o sea, vas para la calle. Me voy a estar sellando. Ay, que acelere. Me voy a estar sellando con este, que son los Diffuse Light de Outlast, señores. Dios mío, padre. Seca bastante polvo. Yo voy a ir todo como más rápido y más fácil, ¿no? Bueno, de sombras voy a estar agarrando estas dos. Voy a estar agarrando una mate que es de MAC, que es la Omega, que debí sacarla de aquí de su... Para hacerme el Cut Crease y... Eh... Dios mío, una brocha. Espera. ¿Qué onda que está? ¡Uh! Voy a estar agarrando esta, la Omega de MAC, para hacerme el Cut Crease, no, la cuenca del ojo. Y voy a agarrar después una de Hourglass. Bueno, mira, esta me la voy a llevar todo el párpado. Y ya pongo la de Hourglass arriba. Dios. Ay, cuánto malo veo. Bueno. Ahora la de Hourglass. La de Hourglass voy a estar usando estas, que son las, como en, en, la... Ah, el pigmento prensado de esta es la Smoke. Miren qué bonita es. Y esta voy a usar aquí arribita, toquecitos. No puedo ni ver qué tiempos queda. Ay, el tiempo. ¿Qué le pasó a esto? ¿Se paró? Ay, no. Siete minutos treinta. Siete minutos treinta. Mi madre, cómo pasa el tiempo. Ay, siento que esto no me está quedando parejo, pero bueno. Ahí está quedando. Esto es lo que hay. Corre, corre, corre. Señores, me iba a poner corrector. Bueno, me voy a poner. Esto es masoquismo mío, porque ajá. Yo no me lo pongo todos los días, pero tú dices, bueno, señores, vamos a... Las nuevas técnicas, la nueva forma de aplicarse el... Bueno, vamos a empezar aquí. El corrector. Ahora es que yo me acuerdo. Ay, Dios mío, yo me puse, yo me sellé los polvos, me puse corrector arriba, pero esto es de loco. Ay, señores, después... Ay, padre. Me volví a hacer ya. Bueno, aquí tengo el contorno y no tengo esto. El contorno, voy a usar este que es el de Reblo. Dios mío, yo creo que me puse a mucho. No sé, siento que me puse más de un lado que de otro. Señores, como colorete voy a estar usando este que es de la paleta Plum de Natasha, este naranjita que está aquí. Y... Esto es en polvo. Déjame ver el... 932, 932. Mira, no voy a salir con todo, pero decente voy a salir. Eso sí. Ay, pero me falta la máscara de pestañas. Es que yo quiero máscara de pestañas. Increíble. O sea, es que esto es increíble. Mira, ahí tiene colorete y... Y eso. Máscara de pestañas, señores. Yo me voy a echar el setting spray primero porque es algo que lo hago siempre antes de la máscara de pestañas. Ya yo sé. ¿Qué? 10 minutos. Señores, espérense. Déjenme parar esto que ya se me... Hasta se me perdió de los nervios. ¿Dónde está el cronómetro? Bueno, bueno. Bueno, este es el resultado final de un maquillote conmigo en 10 minutos. Miren, a ser sincera, esta ceja aquí no quedó perfecta. Bueno, perfecta. Nunca me quedó perfecta, pero bueno. No quedó decente, pero a modo general quedé bien. Lo que pasa es que ahora parezco una china porque entré la alergia. Y que tengo los ojos chiquitos y que no me puse más cara de pestañas, pues... No quedé muy allá que digamos, pero... No está mal. Me faltó el labial. Mira, me faltaron pocas cosas básicamente. Me faltó un poquito más de iluminador porque, mira, ella necesita un poquito más de iluminador. Me faltó la máscara de pestañas y el labial. O sea, tres cosas. Bueno, el peinamiento, ¿no? Porque... Pero, bueno, no está tan mal, ¿no? Ustedes de qué piensan. Este es el resultado básicamente de cuando uno tiene mucha confianza en sí mismo. Y uno dice, ah, 10 minutos va que chuta porque con lo poquito que yo me hago. Porque realmente yo lo creía, ¿eh? Yo decía, 10 minutos lo hago porque para... El maquillaje tan poco elaborado que yo me hago, pues va que chuta con esos 10 minutos. O sea, yo decía, es que me va a sobrar tiempo. De hecho, pensé hacer videos en 5. Imagínense yo, lo ilusa... Bueno, lo ilusa, no. La confianza en que yo tengo en mí misma. Así que nada. No resultó. Necesito quizás unos 15 minutos. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de Cuéntenme qué les pareció. También, señores, que cuando uno se va a maquillar, yo no hablo. Es verdad. O sea, podría restarme dos minutos de todo lo que hablo. Porque es verdad que yo no voy... Bueno, no. Que iba hablando, iba haciendo. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra. Total. Necesito 15 minutos para maquillarme. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si se rieron conmigo. Porque yo, de verdad, desde antes de empezar a hacerlo, ya tenía una risita aquí yo sola. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo. Usted le da click y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Y yo pensando, menos mal que yo tenía los productos aquí afuera. Porque si yo me pongo a sacar los productos antes de... O sea, durante los 10 minutos, yo no hubiera llegado ni a 5 minutos con algo en el rostro. No, 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 no.